hola mi querida familia bienvenidos a vamos a comer hoy vamos a preparar una deliciosa salsa de chile habanero ideal para acompañar sus caldos sus sopas o cualquier comida que ustedes preparen en casita nos va a quedar riquísima acompáñenme a prepararla vamos a utilizar el jugo de 15 limones 5 chiles habaneros y media cebolla grande vamos a rebanar la cebolla en tiras delgadas y aquí mismo picamos el chile habanero en tiras finas en mi caso no me gusta agregarle las semillas pero si ustedes lo prefieren pueden agregárselas una vez que todo está listo vamos a agregarlo a un recipiente agregamos el jugo de limón sal al gusto y vamos a integrar todos los ingredientes ya quedó nuestra deliciosa salsa de chile habanero espero que en sus casas ustedes también la preparen y la disfruten con su familia hasta la próxima ¡Gracias! 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 ạ